DERMO PODCAST PRESENTA Hoy vamos a estar hablando de lo que fue la cuarta temporada de Rick and Morty Como estaba diciendo antes de la intro, hoy vamos a hacer un resumen de lo que fue la cuarta temporada de Rick and Morty y vamos a contar con Federico Fabricio de Quémese después de escuchar. ¿Cómo estás, Fede? Hola, ¿cómo les va? Gracias por la invitación. No, gracias a vos por participar de este episodio. Sabemos que en Quémese siempre también hacen un resumen de las temporadas una vez que termina, así que vamos a hacernos también un poco eco de lo que vos dijiste cuando hiciste el podcast de La Tercera porque estuvimos haciendo un poco de investigación. Para empezar este resumen, vamos a preguntar, nosotros estuvimos más o menos hablando, pero ¿qué le pareció a cada uno ahora que tenemos los 10 capítulos vistos en su totalidad? Yo no hice una investigación tan completa como ustedes, no los escuché, pero sé que estuvieron hablando capítulo por capítulo, cosa que requiere mucha disciplina y los felicito por eso. Por mi parte, estuve viéndolos, o sea, varios de nosotros, varios del equipo estuvimos viéndolos por nuestra cuenta. En general, no solo nosotros, todo el mundo está un poco de acuerdo que la primera mitad no fue nada demasiado especial y la segunda levantó, pero yo ahí creo que estoy un poco más, digamos, con una opinión distinta a la de la mayoría porque, no, la verdad que tampoco la segunda mitad me dejó tan impresionado. Al punto de que en este momento de cuarentena que estamos viviendo todo, que es tan más complicado grabar un podcast, tengo en duda, no sabemos si vamos a hablar sobre la cuarta temporada, así que tal vez este sea el único momento en el que me pueda sentar a hablar de Rick and Morty este año. Tiene grandes capítulos, tiene grandes momentos, pero me parece que está un poco desenfocada. Después de la tercera, que me pareció que tuvo un equilibrio perfecto entre lo que es serialización y episodios más sueltos, estaba mucho mejor armada. Me parece que, no sé, esta temporada me dejó como un poco de gusto a poco. Bueno, nosotros capaz que sí, lo que venimos charlando es que la primera mitad, si bien a mí, título personal, me gustó, no es que no me gustó, sí era como que quizás faltaban algunos capítulos en particular que tenían un nivel un poco más bajo. A mí la segunda mitad, sí, la verdad que sí, me gustó y mucho. Incluso tengo algunos de los capítulos en la segunda mitad, yo incluso los pongo dentro de algunos de los mejores de la serie. Ahora entramos un poco más en detalle, pero me parece que va llevando a cada vez un nivel, cada vez más de oscuridad en algunas cosas la temporada que a mí por lo menos me gusta. Sí, en eso coincido con los dos, sobre todo en que para mí la segunda parte sí estuvo en un nivel superior a la primera, en lo que sí creo que es una buena temporada también, no solo por el crecimiento en el arco de algunos personajes, sino también en las cuestiones técnicas, que visualmente se podía apreciar mucho mejor esta temporada que las anteriores. Sí, por ahí la primera parte es floja, floja en general, sacando el primer y quinto capítulo me parece, que son de lo mejorcito, inclusive el quinto para mí está entre lo mejor de la temporada. Sí, ni hablar. Y por ahí encima le juegue peor que haya estado separada, porque por ahí si la ves de corrido y ya pasás ese maltrago del 2, 3, 4, digo, maltrago más o menos, porque es lo que está más o menos considerado como flojo, y ya enseguida pasás del 5, y del 5 pasás al 6, que tuvo buena recepción más allá del enojo con el tráiler, y por ahí ya había otra sensación, pero me parece que encima de tener un par de capítulos flojos le juega eso en contra, haberla dado por separado. Sí, el quinto y el sexto me parece que, sin lugar a dudas, son de lo mejor de la temporada, y el décimo también, se podría decir, ¿no? Después los demás de la segunda, a mí me parece que tienen muy buenos momentos, pero son... A mí me dejó la sensación, Rick and Morty siempre fue una de esas series en donde la premisa cambia constantemente, y sucede un montón en cada capítulo, pero no sé por qué, en estos me pareció que no se llegaba a ningún lado con esa velocidad, y no sé, me parece que tal vez hasta puede llegar a haber sido buscado, no sé si ustedes leyeron que en entrevista a Dan Harmon decía que para poder... que no le gustaba el ritmo de trabajo que estaban teniendo para la segunda y la tercera, que querían que cada capítulo sea súper trascendente, y que de vez en cuando le gustaba ser uno tipo el de la purga, que era simplemente un capítulo para hinchar las pelotas. Yo tengo la sensación que en esta cuarta temporada fue un poco más a eso, a tener más capítulos en donde... Yo no estoy tan de acuerdo, me parece que en la segunda y la tercera temporada los personajes crecían, pero en esta cuarta creo que no crecen, yo no los vi crecer. Y me parece que va un poco por ese lado, y de hecho, siendo una serie tan autorreferencial, me parece que las pistas para que entendamos que esto fue buscado están en la propia serie. Recordemos que tanto la primera, tanto el primer capítulo de la primera temporada como el primero de la tercera y el primero de la cuarta terminan con Rick gritándole a Morty mientras él está en el piso, y en esta temporada, ustedes seguro que lo tienen mucho más fresco, yo los vi una vez cada uno, pero en esta temporada terminaban como diciendo algo así como este año, o sea, en la tercera habían dicho este año va a ser el más oscuro de nuestras aventuras, y lo termina siendo, me parece. Y en este decían algo así como vamos a hacer un poco de esto, un poco de aquello, a veces vamos a hacer aventuras que se sientan importantes, y otras veces vamos a hacer aventuras que simplemente sean para joder. Era como que me parece que tal vez el propio Dan Harmon buscó que esta temporada sea un poco más light en cuanto a las cosas que nos venían gustando más de, algunos nos venían gustando más de las otras, no sé qué piensan ustedes de eso, si lo estuvieron hablando, Sí, sobre todo me parece que donde queda más claro eso es con esto que por nosotros nos sorprendió bastante, y que tiene que ver con el juego que ellos tienen, con el fandom o con la gente que ve la serie, en lo que podríamos llamar como la trilogía entre el trailer de la segunda parte de esta temporada, la segunda parte de la cuarta temporada, donde te muestran ya un enfrentamiento con Tammy y un montón de cosas que terminan no siendo, porque te las dan de baja en el Never Rick and Morty, en el sexto capítulo, en el del tren exactamente, que después te lo retoman en el último. Ese juego, me parece que sobre todo, viendo lo que muestran con el trailer y Never Rick and Morty, dándote de baja todo lo que pensaste que iba a pasar, y ese capítulo en particular del tren, donde dicen, bueno, esto podría haber sido canónico, pero no, y terminan diciendo ese capítulo, bueno, ya no importa tanto si esto es canon o no, vamos a hacer nuestras aventuras tranquilos, incluso es lo que ellos dicen, Dan Harmon, por ejemplo, dice en el Inside the Episode, que sacan después de cada uno de los episodios, dice eso como, bueno, un poco es una respuesta al fandom que siempre le pide, que bueno, que todos los capítulos sean, entre comillas, importantes, o que tengan algo re fundamental para la trama, y acá dijeron, bueno, puede ser que pase algo así, pero puede ser que no también, y Rick and Morty es un poco así. Claro. Que para mí esta temporada no necesitaron de plagarla de capítulos trascendentales para que haya evoluciones en los personajes, sino que para mí está sembrado capítulo a capítulo en pequeñas cosas. Me parece que eso sí lo fuimos debatiendo cuando analizamos la primera parte y la segunda, como que en pequeños detalles, sobre todo en el personaje de Rick, que para mí es uno de los que más, como que se le pronuncia un cambio, como que está sembrado de muy de a poco sin tener que ponerte un capítulo en el que, no sé, pierda absolutamente el control de toda su vida. Que igual si es el último ese. Claro, sí, sí. Pero digo, no necesitaron mostrarte con cosas bruscas desde el principio hasta el final que él estaba pasando eso. No, es cierto. El que tal vez presenta un cambio más grande es Rick. Rick sí es cierto que es recién al final. Yo cuando decía que no hubo cambios, por ejemplo, pienso en la primera mitad de la temporada, lo repetitivo que se hace, lo estúpido que es. ¿Jerry? Una de las cosas que me gustaba de la tercera temporada es que estaba todo muy bien distribuido. Hago un repaso para que entiendan a qué me refiero. Había un capítulo que era muy divertido, que incluso estaba planteado como que era un Rick and Jerry episode. Y mientras tanto los dos hijos estaban con la madre teniendo una aventura por separado. Bastante adelante había uno que era al revés. Rick tenía una aventura con su hija Beth, mientras Jerry tenía una aventura con sus dos hermanos. Y encima en esos capítulos en los que estaban lejos de la sombra del personaje tan fuerte como es Rick, veíamos también un poco mejor desarrollada la relación entre hermanos. Todo esto terminaba al final con la familia más unida que nunca. Y se sentía que si bien habían todos estos capítulos que estoy diciendo eran episodicos, se sentía que había como una especie de algo a lo que se estaba llegando. Acá me parece que yo no me sorprendería en escuchar eventualmente que los capítulos se subieron desordenados al orden en el que se hicieron como pasa a veces con algunas series animadas. Porque siento que no hay un ritmo entre la temporada. De hecho, ahora no me acuerdo, pero creo que el 2 y el 3, o el 3 y el 4, o los 3, ¿no tenían todos una trama B en la que Jerry estaba siendo un idiota? Está bueno después como termina el final salvándolos a todos, pero siento que no hay como un ritmo que sí se veía en la segunda y la tercera, que es lo que me hizo que me fanaticé con esta serie. La primera es un poco más la serie buscando más su identidad, creo. Pero en la segunda y la tercera como que cumple esa promesa. No sé si se entiende a lo que estoy diciendo, pero... Sí, se entiende. Bueno, al final de la tercera inclusive dicen rompiendo la cuarta pared, cosa que hacen habitualmente, de que ahora va a ser como la primera temporada, pero con ellos más maduros o algo así, termina cumpliendo en realidad, porque volvemos a una temporada que de vuelta parece ser Rick and Morty. Cosa que la tercera temporada no era Rick and Morty. Era mucho esas aventuras que vos decís que tenía por un lado con Jerry, por el otro lado Ricky y Beth. Estaba más atomizado. Ahora de vuelta volvemos a varios capítulos que son Rick y Morty, que inclusive algunos no tienen trama B directamente. Lo fuimos diciendo a lo largo del capítulo que no estaba presente, a lo largo de la temporada digo, no estaba presente la familia. Y hasta nos pareció que quedó medio apurado que en el noveno capítulo, en el anteúltimo, hagan la aventura de Rick que había embarazado un planeta, que es la única aventura familiar que hay en toda la temporada, y después tuvo sentido que el último capítulo tenga la aventura con toda la familia, pero queda apurado como que dijeron, ah, bueno, hay que plantear cómo está funcionando la familia ahora antes de que la destrocemos en el último. Tal vez yo me quedé pensando en que el del planeta hubiese sido un mejor séptimo capítulo, algo por el estilo, porque me quedé con esa idea también yo. De hecho por eso, siento que en una de esas, esto de que la tuvieron que dividir en dos, vieron que se retrasó la temporada por el tema de la negociación del contrato, en una de esas algo raro hubo atrás. No sé si también estuvieron hablando de que Justin Roiland estuvo ocupado con otras cosas, por ejemplo otra serie completamente diferente. Hay como un montón de pequeñas cositas, un montón de pequeñas pistas que te pueden hacer imaginar por qué esta temporada es como es, para bien y para mal. Algo de lo que también decías antes del ritmo, de que por ahí pierde el ritmo y ahora es un poco más aventura sin... Sin ton ni son. Sin ningún crecimiento. También puede tener que ver que entre la tercera y la cuarta se aseguraron 70 capítulos, cosa que nunca habían tenido. Ya saben que hay un horizonte, por ahí empiezan a alargar un poco esto de tener las tramas y también por ahí de alguna manera nos resolvieron esto de la Beth Clon y la federación en este capítulo como para decir, bueno, cuando queremos resolvemos y ahora no nos rompan las bolas con el Morty Malvado porque tengo 60 capítulos por delante para llenar también con más historias. Puede ser que sea un ritmo que esté tratando de tomar la serie también, más tranquilo. Por ahí Dan Harmon se dio el gusto de hacer más capítulos de esos que les resultan más fáciles de producir por eso, porque saben que los 70 capítulos los tienen garantizados y sí, eso. Me parece que eso puede ser una explicación, como que sabe que no importa que esta cuarta temporada haya más gente hablando de che, están perdiendo, se está quedando sin nafta, porque saben que la quinta temporada y la sexta temporada y no hice el cálculo, pero un par más van a ver, van a estar, van a existir. Con esta cuenta 10. Con, ok. Ah, bueno, claro, sí, sí. 70 capítulos, es cierto. Serían 100 capítulos en total. Después me parece que igual tenemos en lo que decíamos antes de cambios en los personajes y que Pablo decía esto, que quizás hay pequeñas cositas que van haciendo avances de personajes, para mí Rick, el arco de Rick un poco en esta temporada tiene que ver con ir perdiendo el control de la familia y de todo en general, que me parece que es algo que está bastante claro en el final de temporada, ya cuando ya ni siquiera nadie quiere saber qué Vete es la verdadera y qué Vete es el clon. Él habiéndose, él tampoco sabiéndolo. Sí, sí, se armó una situación, o sea, armó todo como para que ni siquiera él pueda saber quién era y eso es lo que lo hace llegar a la conclusión de que es un mal padre. O sea, uno de los momentos más autoreflexivos que vemos que tiene. Pero ya me parece que tuvo varios en esta temporada de momentos en los cuales queda ahí como pedaleando en el aire. En el segundo capítulo, el del Inodoro, por ejemplo, también queda mal parado ahí. En el del tanque de ácido, básicamente hace toda esa cosa terrible que le hace el pobre Morty, solo para demostrar que justamente sus ideas ya no... porque Morty le dice... Me parece que también hay una cosa con el fandom de decirle a Morty bueno, sí, tengo malas ideas, se me acabaron las ideas, le dice a Morty. Y le hace todo ese chiste de tanque... ¿Qué va el chiste? No sé, es una tortura, básicamente. Pero se ve esa oscuridad y se lo ve como intentando no perder un control que yo creo que va perdiendo a lo largo de la temporada. Y que, paradójicamente, el que va ganando control sobre la familia es Jerry. Sí, que es la peor pesadilla de Rick. Sí, hay un momento que no quería que se nos pase. Bueno, obviamente estamos saltando de capítulo a capítulo, ¿no? Pero hay un momento que me causa mucha gracia que también es súper autorreferencial, pero bien, ¿no? Porque esto de la autorreferencia se puede hacer muy bien y muy mal. En general se hace muy mal. Pero cuando el Story Lord, no me acuerdo cómo mierda se llamaba, en el sexto maravilloso capítulo los encadena contra la pared y dice que les va a sacar todo su potencial Rick dice algo así como, estúpido, nosotros no tenemos potencial infinito, algo así. Y es claramente Dan Harmon diciendo, no sé, que esperan, de Rick y Morty en algún momento se nos va a acabar la nafta, ¿entendés? O sea, no es infinito lo que podemos hacer con esta premisa. Ese momento me pareció también súper autorreflexivo, ¿viste? De una manera que pocas series pueden lograr que quede así, que suene así de bien sin ser masturbatorio, ¿viste? Sin ser, tipo, sin realmente romper la cuarta pared de una manera poco interesante y que no tenga valor. La manera que, y lo hicieron bastante en esta temporada, el punto por el cual rompen la cuarta pared y se vuelven autorreferenciales, no es para, como decís vos, masturbatorio, sino para contestarle al fandom, porque también lo hacen en el primer capítulo con ese mortifascista, que es básicamente una caricatura de los fans que no, queremos aventuras así clásicas, no seas meta, tráeme al Mr. Mizzix. Claro. Es una caricatura de ellos para el fandom tóxico. Y después, todo el capítulo de Storylord es ahora un comentario para el fandom que es de ponerse a teorizar y pedir justamente que le resuelvan las tramas en vez de disfrutar el viaje. Sí, con respecto a mortifascista y todo lo que sucede con los mundos fascistas en el primer capítulo, ahí está uno de los mejores diálogos también, que me parece que son, también son una reflexión sobre el presente, nuestro presente en el mundo real, que es cuando creo que Rick Babosa está escapando y dice, ¿desde cuándo el fascismo es el default? ¿Cómo lo sentí, Chabón? Eso tipo me hizo reír tanto y al mismo tiempo decir, ¿es verdad, Chabón? ¿Desde cuándo el fascismo es el default? Es muy bueno. Eso es algo que quiero mencionar justamente ahora, que hay muchas referencias en esta temporada y a lo que es el contexto político y social creo en Estados Unidos ahora, y si bien no se meten con el presidente como se metieron en temporadas anteriores, no sabemos si ya cambió en esta dimensión donde viven ellos, o sigue siendo ese Obama, que creemos que es Obama, pero quizás no es. Es una especie de Obama, sí. Es una especie de Obama, pero sí hay como muchas referencias en esta temporada y sobre todo en esta segunda parte que también, no sé por qué, pero hubo algunas menciones especiales a juezas de la Corte Suprema de Estados Unidos. Puede ser que sea una manera de quedar bien con gente que en este momento quizás la está peleando de alguna forma porque son jueces como de derechos humanos, diversidad, como que se metieron un poco en esa también. Sí, que son los jueces demócratas, considerando que Trump logró, los republicanos lograron meter en la Corte Suprema varios personajes nefastos, se entendería como una resistencia a eso. Sí, incluso la actualidad, a todos nos sorprendió el sexto capítulo cuando termina con una referencia al virus, al coronavirus. Eso debe haber sido algo que hicieron, que introdujeron a último momento y que quedó muy divertido. Y también es muy Ricky Morty que como te agarra desprevenido y te sorprende y te hace reír por ese lado. Después también está, en el capítulo también del tanque de ácido, está esto que me pareció genial de suicidio por policías. Dice que es básicamente gatillo fácil pero que se llama suicidio por policías y lo dicen una o dos veces y eso también me pareció una... incluso antes de lo que sucediera en Estados Unidos. Sí, antes de que se exacerbara todo pero ya es lo de Black Lives Matter, etcétera, ya es algo que tiene años. Obviamente es desde siempre en realidad pero incluso el movimiento ya tiene años. Ahora se detonó pero... Sí, sí, estuvieron... Es una serie muy... Qué sé yo, no sé si está buena aplicar esta palabra a Ricky Morty pero es medio progre, viste, siempre están tirando esa clase de cosas. Tal vez... No lo había pensado pero tal vez esta cuarta temporada con lo que se está viviendo en el mundo van más a eso, son menos sutiles porque sienten la necesidad de Dan Harmon, Justin Roiland, los creativos involucrados sienten la necesidad de que todo eso tiene que quedar más claro por ahí, no sé. Sí, bueno, por eso de vuelta la crítica también a través del fan que no quiere que hagan comentarios políticos está en esa caricatura que decía antes del mortifascista. Claro. Porque evidentemente desde acá no seamos tan conscientes pero pueden llegar a tener un público que se esté enojando por las ideas de ellos y que plasman en la serie. Sí, el fan tóxico es el primero en decir que no metas política en las cosas que me gustan y el arte es cualquier cosa creativa es 100% política, es muy difícil. Pasa que bueno, a veces uno se acostumbra, ya crece viendo Star Wars como algo que es lo que es y se olvida de que es 100% antifascista y antiimperialista. Todas las cosas que nos gustan son o intentan ser progresistas y estar en contra de esa clase de movimientos. Pero bueno, a veces el fan más tóxico, el que se entretiene más con el lore y lo que es canon y lo que no es canon y lo ve como separado de la vida, le choca un poco más cuando eso se hace más evidente. Pero lamentablemente yo les diría que Rick y Morty desde el primer momento se nota que podés imaginarte cómo son sus creadores, la ideología de sus creadores viendo cualquier capítulo al azar que elijas. Tomando algo que decía Federico recién de esto de que en el final del sexto capítulo hacías una referencia al virus, sí también vemos que, o para mí, la serie tuvo esta parte un laburo importante en postproducción porque esos cambios a última hora que vemos también me parece que se dan en algunos episodios de la primera parte que en el tráiler decían una cosa y que después, cuando lo veíamos en la temporada, decían otra cosa. Como que hubo un trabajo muy fino en eso también, ya hablando de una parte más técnica. Otro punto alto que nosotros venimos charlando que nos sorprendió bastante, sobre todo en el primer capítulo de esta temporada, que es cuando lo ves, también hablando de rubro técnico, es la animación, que no sé qué visión tenés vos de eso, Fede, que capaz que tenés un poco más clara, pero a nosotros nos pareció que hubo un salto importante en animación, esa primera escena de Rick y Morty yendo a buscar las, casi digo las esferas del dragón, pero son los cristales de la muerte. En la nave es algo que en animación me parece que mejoró mucho con respecto a la temporada anterior y hay varios momentos, bueno, la escenografía donde tiene el inodoro Rick, tiene una animación hermosa, incluso hay varios momentos que venimos destacando de tramas que podrían ser, lo mismo lo dicen dentro de la serie, que podrían ser un capítulo entero con esa trama, como la guerra esta de los robots o varias cosas que podrían ser un capítulo entero y tiene un diseño increíble y es para que dure menos de un minuto capaz. Sí, yo creo que eso es algo que se va viendo desde la segunda temporada, me parece que el mayor salto fue entre primera y segunda. En la primera parecía una de esas series animadas baratas, como que parte de lo atractivo, de lo divertido que tenían era lo pedorro que era, por momentos. Desde la segunda temporada se empieza a ver esto, diseñan hermosos personajes que van a aparecer solamente en una escena, civilizaciones enteras. Lo primero que se me viene ahora, por ejemplo, es el personaje ese que le da voz Werner Herzog. Ese es de la segunda temporada y es un personaje maravilloso que aparece creo que un par de escenas. Me parece que están yendo en esa dirección desde la segunda temporada, tal vez en la cuarta vemos más eso, mejor arte, más y mejores lugares y personajes diseñados para aparecer un poco nada más. Pero yo eso siento que se vio muchísimo en la tercera temporada. O sea, calidad de animación para mí no avanzó, no vi un avance tan pronunciado como dicen ustedes que vieron. Sí se sigue viendo mucha belleza. Enrica Morty, que me sigue llamando la atención, que yo al principio, mi historia con Enrica Morty fue que la primera temporada la abandoné por la mitad porque me estaba divirtiendo, pero me estaba pareciendo una de esas típica serie animada de Adult Swim que era medio berreta y asquerosa porque sí. Le di otra oportunidad y creo que a mí me terminó enganchar con el primer capítulo de la segunda, que es cuando... ¿Roturas en el tiempo? Sí, la de las roturas en el tiempo que veías que tipo lo podías ver varias veces porque podías seguir, viste, una... podías irte dando cuenta las pequeñas variaciones. Ahí se hizo todo mucho más complejo y se nota que empiezan a ir en otra dirección y creo que siguen yendo para ahí, pero algo pasó, algo sucedió entre la primera y la segunda que dijeron vamos a hacer las cosas de otra manera. Recuerden el capítulo de los parásitos de los recuerdos en donde había un millón de personajes que estaban hechos. Creo que lo enorme, lo que hacen, cómo se sienten de enormes los capítulos, para mí se está viendo en la segunda temporada y como mucho entre tercera y cuarta fueron un poco más allá, nada más. Sí, a mí me pareció por ahí que hay una continuidad de calidad de animación. No es que haya un salto, sino que ahora lo hacen más seguido por ahí. Antes daba la sensación, o por lo menos a mí, de que esas exigencias que se hacían a nivel técnico las hacían por ahí en el primer capítulo, como es el de las rupturas, que era cuando más tiempo había para armarlo. Después, bueno, la cantidad de personajes en el cuarto. Acá a mí me pareció que por lo menos había un momento grosso por capítulo casi. Puede ser. Yo no lo sentí, pero tampoco tengo tan frescas las otras temporadas. Igual ahora recuerdo en el tercer, en la segunda temporada, el último capítulo, el del casamiento. Pero sí, bueno, puede ser que ahora suceda más seguido, sí. Ni que hablar que sí, yo concuerdo la otra vez. Empecé a ver de vuelta la primera temporada y como que dije, pará, ¿qué es esto? Esto no es rica. O sea, vi los dibujos y dije, les juro que me lo había torrenteado. Y les juro que dije, uy, me bajé una versión preliminar, porque estos gráficos no son los mismos. Es que causa ese efecto. Era otro tipo de serie al principio. Pero sí, claramente en la segunda mejora mucho. Pero a mí me parece, la verdad que no sé nada de diseño, pero hay algunas cosas que en esta que a mí me generaron como un un poco, me impactaron un poco más escenas, esto que decías, muy grandes. Como por ejemplo se me ocurre el momento en el cual están todas las serpientes en el capítulo del viaje en el tiempo, matándose entre ellas, que son 60.000 serpientes, que incluso teniendo el capítulo de los parásitos, que sigue siendo uno de los mejores de la serie, creo que no llegaban tanto como ahora. Pero sí, es verdad que no es que venían diseñando así más o menos y ahora empezaron a diseñar mejor. Claro, claro. Puede ser que se sigan superando exponencialmente. En ese sentido, tal vez a mí no me dejó tan impresionado, porque lo que creo que retrocedió un par de pasos, tal vez de manera buscada, ¿no? Porque a Dan Harmon, o sea, yo lo sigo mirando, aunque no me haya gustado tanto esta cuarta temporada como las dos anteriores, pero tal vez, o sea, se nota que están un par de pasos atrás los guiones, me parece, en general. Entonces tal vez eso es lo que a mí me compensa. Tal vez es el típico caso en donde los artistas pusieron, se siguen superando, pero cuando el guión no es tan interesante, sigue siendo lo más importante, digamos, en todo. En una serie animada como Rick y Morty, un cortometraje de estudiantes, la película más cara de la historia, siempre el guión es la base sobre lo que se construye todo. Y creo que, bueno, lo que no nos gusta, de lo que estábamos hablando, de estos primeros capítulos de la primera temporada, perdón, los primeros capítulos de la primera mitad de esta temporada, tiene eso, que no son guiones con tanto brillo como lo mejor que venía antes. Igual, en la línea de lo que estábamos diciendo recién, yo creo que estos capítulos medio flojos, como le podemos decir, en comparación, ¿no? Porque siguen estando buenos. Yo creo que si volvés a ver uno al azar de la primera temporada, te vas a dar cuenta que eran un poco más berreta de lo que estás acostumbrado. Y capaz estos le hacen competencia. Porque, viste que uno a veces los va, cuando algo te gusta, lo vas levantando con el tiempo. Yo creo que la primera tampoco todavía era lo que podía ser. Tal vez esto es medio blasfemo lo que estoy diciendo, ¿eh? Pero me parece que como que yo lo sentí como que bajó un poco a el todo sucede porque sí, que yo recuerdo de la primera temporada. Que a mí me gustó mucho más como todo buscaba un mensaje un poco más interesante, por más que sea, no sean los típicos mensajes que te dan esta clase de serie. Siempre eran mensajes muy fatalistas y qué sé yo. Pero bueno, nada, yo disfruté mucho más la segunda y la tercera, en ese sentido. Para mí, un tópico también de la temporada, por eso yo decía, quizás no concuerdo tanto con que la tercera sea más oscura. Yo veo más oscuridad en esta. A partir de que se empieza a expandir mucho el universo con los viajes interdimensionales y que podemos cambiar de dimensión y dejar una dimensión atrás y listo, ya está. Esa dimensión quedó atrás y seguimos como si nada. Hay toda una cuestión que me parece que se venía generando en la serie de que nada importa y nada tiene consecuencias, ¿no? Un poco la frase que le da nombre a este podcast, que es Morty diciendo, nadie existe a propósito, todos vamos a morir, como mío, que no importa nada. Creo que en esta temporada la pusieron un poco en cuestionamiento. Me parece que hay varios momentos donde retoman este tema de las consecuencias y que las cosas que hacen tienen consecuencias. Está en el capítulo, el primero de esta temporada con el tema de me muevo por un lado, me muevo por el otro y eso va a generar cómo me voy a morir. Está en el segundo, con Rick deprimido, con el tema del inodoro y el chabón este que se termina suicidando. Están Promortius, donde destruyen toda una civilización entera y tienen que volver, cosa que no hacen nunca y ahora tienen que volver. Incluso Rick dice, si hubiésemos vuelto al mundo de los engranajes, si hubiésemos vuelto al mundo Cronenberg. Bueno, nada, por suerte no tuvimos que volver, aunque el mundo Cronenberg sí pasa Morty un ratito. Y bueno, ni qué hablar, el tanque de ha sido donde todo es las consecuencias y lo que hizo Morty no era parar el tiempo y volver a hacerlo como un videojuego, sino hacer una especie de Prestige, destruir a otro Morty de otra realidad para poder seguir, no sé, tirándose bolitas de queso para arriba y comerlas. Con lo cual, el tema de las consecuencias para mí que eso sí es como, no sé si un cambio, pero abre otra perspectiva en lo que podríamos decir como, entre muchas comillas, la filosofía de la serie. La verdad no había pensado en eso y me parece, me suena muy acertado. Tal vez es algo que debería ponerse de manera un poco más concreta, bajarlo a la Tierra en algún capítulo futuro, pero sí, pueden estar apuntando a eso, a que tipo Rick se está dando cuenta de que no siempre es así. Sí, en realidad al final lo terminan alcanzando las consecuencias, el tema es que de otra manera, quedando totalmente sin poder sobre la familia, o por lo menos es lo que parece y es lo que vamos a ver cuando se les ocurra hacer la quinta temporada, si van a retomar eso desde ahí o si vamos a arrancar otra vez con la familia como en la temporada 1 o esta. Sí, hay algo que, en ese sentido, hay algo que está bastante interesante en un detalle, en el último capítulo de esta temporada, que cuando aparece la otra vez, que no sabemos si es el clono o la verdadera, una de las primeras cosas que le pregunta a la otra otra vez es, ah, ¿volviste con Jerry? ¿Por qué? Es como que, o sea, parecía que al final de la tercera, cuando vuelve, cuando la familia se vuelve a unir, y al final del primer capítulo de esta, cuando dicen, bueno, vamos a hacer un poco de esto, un poco del otro, era como que habían vuelto al status quo, pero al final, cuando mencionan eso, es como que vuelve a importar el hecho de que habían estado separados. No sé, en una de esas, no sé, mi conclusión es que por ahí lo que estamos viendo es una temporada medio de descanso, que los cambios son sutiles al punto de que, bueno, eso que había dicho vos de que estás cambiando de a poco la filosofía detrás de la serie, yo casi no lo había sentido. Estamos viendo como una serie, una especie de temporada de transición para después volver a algo un poquito más fuerte. No sé, es como que me tiene intrigado para qué lado puede llegar a agarrar de ahora en adelante, porque este décimo capítulo te termina dando todo lo que parecía que estaban diciendo que ya no importaba y que no iban a ser. Así que sí, no sé, eso lo hace de nuevo interesante, ¿no? Quiero aprovechar, ya que tocamos más en concreto el tema de Beth Clon, porque como te habíamos dicho, nos pusimos a escuchar los podcasts que hicieron en qué meses sobre la serie. Y en el tercero, vos dijiste que, bueno, cuando estaban hablando de esto de qué va a pasar con Beth, dijiste que quizás hasta en la quinta temporada vuelva otra vez de algún lado con implantes biónicos y un traje intergaláctico. ¿Dije eso? ¡Wow! Textual. O sea, no llegaste, no fue la quinta, pero fue el final de la cuarta, con lo cual te lo computo como un 100%. Le pegué en el palo. Te quiero preguntar qué va a pasar ahora, ya que tenés la bola de cristal, porque... Y nada, bueno, es que está interesante eso, lo que decía, que el momento en el que termina esta temporada deja abiertas más posibilidades. Y más desde lo que... O sea, no tanto desde lo que va a suceder con los personajes, sino... Pensemoslo como cuenta historias, ¿no? Como... Pensemos más en lo que va a ser Dan Harmon, Justin Roiland y todos los guionistas. Van a seguir en esta dirección de... Qué sé yo, 8 de cada 10 capítulos sean más episodicos y vayamos viendo algún que otro cambio en la filosofía... Tanto en la filosofía de la serie como en los personajes. O se va a poner más serializado, porque es más difícil imaginarse que Rick, después de haber quedado solo en el garage, sin saber cuál es su verdadera hija, que era tipo... Nos da a entender que si algo le importaba era ella. No sé, ¿se puede volver de nuevo? Es mi pregunta... La verdad que ahora la bola de cristal no me anda porque me parece que pueden ir para cualquier lado. Pueden ignorar eso, como ignoraron otras cosas, o pueden realmente sumergirse en algo más serializado, no sé. Lo que tiene de bueno esto es que me lo hace muy intrigante. Una respuesta fácil, creo que... Un recurso fácil que no creo en el que caigan, pero que a mí se me ocurriría para volver al status quo es que el mismo Rick se vuelva a borrar la memoria y destruya todo rastro para no saber lo mal padre que es. Aunque bueno, todos los demás sí lo saben, excepto que se tome el laburo de borrárselo a todos, cosa que... Sería un recurso barato, pero hay una puerta para volver al status quo por lo menos. Sí, por lo menos, qué sé yo, no creo que... Ahí está la cosa, no creo que vayan a retroceder tanto así. Tal vez pueda haber un capítulo en el que lo considera. El tema es que para volver al status quo, sí o sí lo que tiene que hacer es deshacerse de una vez. Y no sabe cuál es. O sea, ni siquiera puede usar el escape. Si bien él ya sabe que tipo cuando un... Si son los dos clones y los dos tienen los mismos recuerdos hasta cierto punto, da igual. Esa era la idea. No creo que tipo él sea capaz, sin saber cuál es la verdadera, de deshacerse de una. Y si tenés a las dos veces, es imposible volver atrás. Así que tal vez ahí ya hay una pista para entender de que van a haber dos veces en la casa de ahora en adelante. Eso lo charlábamos cuando hicimos el capítulo de este podcast sobre el último capítulo de la serie. ¿De qué pasa? Ahora va a haber dos vets o... Yo soy más de la idea de que esta vet espacial es una especie de Capitana Marvel que se va a ir a tener aventuras de vuelta y eventualmente volverá para salvar todo. Así muy Deus Ex Machina. Puede ser. Pero me imagino que va a empezar la quinta temporada con la familia que siempre vivimos y que desayunando como siempre y eventualmente veremos qué pasa con eso. No creo que enseguida ya nos retomen una cosa serializada, sino que creo que van a ir más o menos en la línea que vinieron ahora de dejarlo ahí a un costadito y que eventualmente eso aparezca. Pero creo que lo van a ir estirando por esto que decíamos que tienen todavía como seis temporadas más por delante. Sí, por lo menos. ¿Sabes qué? Lo que se me ocurre... Todo esto me hace recordar al final de la segunda, el comienzo de la tercera, que el final de la segunda dejaba como... Era un gran cliffhanger como nunca había habido hasta ese momento y todo eso se resolvía en el primer capítulo de la tercera. Y al final de la tercera dejaban en la puerta abierta para que puedan volver a ver capítulos cerrados en sí mismos. Así que en una de esas lo que podemos ver, ahí hay una apuesta un poco más segura a la que estamos llegando entre todos. Tal vez en el primer capítulo de la quinta serie hay algo que sucede con la Beth con implantes biónicos y qué sé yo. Hay una aventura con ella. Vemos que la serie empieza con un plano, el típico plano de todos sentados en la mesita, pero esta vez hay dos Beth y el capítulo final termina con que ella se va a lo Capitán Marvel a recorrer la galaxia y eso permite que ya el segundo de la quinta sea algo más parecido a lo normal. ¿Se entiende? Sí. Ahí te jugaste el pleno. La bola de cristal hay que ver si funciona. Esa es mi apuesta. Ahora dentro de dos años, si nos acordamos, chequemos si le pegue. Esperemos que sea menos. En teoría esta vez ya tiene todo más aceitado para hacerlo más rápido. Ahora, bueno, hay una pandemia que puede darles una excusa para retrasarse. El top 3 de la temporada. Pablo, Ian, Lautaro y Federico eligen sus capítulos favoritos. Después de este amplio repaso, vamos a hacer rápidamente un top 3 de capítulos que, si bien ya más o menos hablábamos y más o menos se entiende cuál nos gustó más a cada uno, a ver, vamos a ponerlo con nombre y apellido. Bueno, mi top 3, o por lo menos con los capítulos que más me gustaron esta temporada, son el The Bad of Acid Episode, que es el episodio del tanque de ácido, vamos a decirlo así. Ese lo pongo como primero. La verdad que cuando tuvimos que grabar el podcast de ese capítulo, lo vi varias veces y no me cansé cuando los veía, cosa que quizás sí me pasa con otros. Después, el sexto vendría a ser el del tren, que me parece espectacular. Además, me encanta el personaje de Storylord. Y después el quinto, el que hay viajes en el tiempo y esto a lo que no recurre, a lo que no suele recurrir la serie, por eso lo pongo ahí en el top 3. Yo voy a poner, voy a hacer al revés que Pablo, no voy a empezar por el primero, sino que voy a empezar por el tercero. Voy a decir que para mí el tercero es Star Mort, o sea el último, el 10. Segundo, voy a poner a Never Ricky Morty, el del tren, y voy a coincidir en el primero, que para mí es el episodio del tanque de ácido. Yo voy a hacer un poco más justo con el de los cristales, el primero que me gustó bastante, lo pongo tercero. The Vato Fácil Episode, el del tanque de ácido, segundo. Y Rattlestar Regláctica, el del viaje del tiempo y el jazz de serpientes como el mejor de la temporada. Y ahora sí, la opinión del invitado. Sí, yo creo que voy a poner en tercer puesto al décimo, que si bien me parece que debería haber tenido un poco más de aire, está muy bueno y yo qué sé yo, o sea, tengo que admitir, por más que se burlen de nosotros en el del tren, que dicho sea de paso, también está en mi top. A mí me encanta cuando la cosa es serializada y vemos que aparecen personajes y vemos qué pasó con Tammy y con el Bird Person. O sea, esa es la clase de cosas que a mí me gusta. Si bien, bueno, también me gustó cuando lo pusieron en tela de juicio, ¿no? En el medio voy a poner el de las serpientes, el de jazz de serpientes. Me parece que es un espectáculo. Y aparte viene en el momento justo, porque es bastante episodico, o sea, es bastante cerrado en sí mismo. Pero viene después de dos o tres que la verdad que no me gustaron casi para nada. Y ahí te demuestran que sí, que pueden todavía, con la inspiración, con buenas ideas, pueden hacer un episodio así de bueno. Y bueno, en primer lugar el del Storytrain que me voló la cabeza. Es uno de esos episodios que es el único en realidad episodio de esta temporada que como pasaba con varios en la segunda y en la tercera, apenas lo terminé lo puse de nuevo porque quería entenderlo un poco más. Quiero hacer una mención especial a alguno que les gusta aparentemente mucho más a ustedes que a mí, que es The Bat of ACID Episode. Que dicho sea de paso, hablándolo con ustedes me di cuenta que un poco la gracia como trata sobre que a Rick se le están acabando las ideas. Es el único que se llama, es el único que tiene un título completamente desinspirado. Es el episodio. Me parece que eso también está buscando y no lo había pensado todavía. Pero bueno, nada, quiero hacer una mención especial no al episodio completo, sino a toda la secuencia que empieza con Morty pelotudeando usando ese control remoto para boludeces y termina no usándolo porque descubre el amor y van de vacaciones y se estrellan en las montañas. Todo eso es tipo una película que te pasa, pasás de reírte y de decir qué pelotudo para esto usás el control remoto a casi emocionarte. Y eso son esas cosas que cuando están en lo más alto de lo alto, estos muchachos consiguen eso con estas series. Y encima fue un recurso, porque el capítulo les quedó cinco minutos cortos, lo dijeron en Inside Episode y lo llenaron con toda la historia del noviazgo de Morty. ¡Aposta! Así que encima... ¡Mirá! Sí, supusimos un poco nosotros también que por eso no tiene diálogos y es todo musical. Ah, claro, porque ya habían trabajado, ya habían hecho el trabajo con los actores tal vez. Bueno, mirá que el mundo audiovisual está repleto de historias de que lo que más te gusta de tal película, tal serie, fue algo que se hizo en su último momento, una decisión que se hizo en el momento del rodaje, algo que se escribió en el día. Y mirá, no sabía que eso... Eso para mí no está en mi top tres de capítulos, pero puede que sea la mejor secuencia de la temporada. La que está mejor contada. Casi todos nosotros lo ponemos ahí por esa secuencia, más que nada. Sí, sí, sí. Es poderosísima. Y nada, ahí tenés. Estos muchachos siguen pudiendo emocionarte con algo... Con una serie tan disparatada y que todo el tiempo te está desafiando a que no te importe nada de lo que está pasando. ¿Qué sé yo? Es un momento que resume muy bien el potencial que siguen teniendo Rick y Morty, por más que el propio Rick diga que no es infinito. Y no sé a ustedes, yo le quiero hacer la última pregunta, que es, ¿para vos cuál es el peor capítulo de la temporada y por qué es el del dragón? Sí. No, igual no sé, me parece que está bastante empatado con el de los hastes, ¿viste? El de los atracos. Ese tampoco me gustó mucho. Cambia, o sea, lo que termina pasando con los dos robots esos que crean, es que es como todo, no sé, no me hizo, me pareció como un humor medio tonto, así que para mí ahí te tiro la duda. Que además ya lo había hecho en Community. Hay un capítulo de Community que es básicamente lo mismo. No vi completo Community. Pero sí, para mí se pelean codo a codo entre esos dos. Es más o menos la opinión mayoritaria. Lo que tiene de rescatable ese capítulo, el de los atracos, es que aparece en Mr. Poopy Bad Hole. Y creo que eso quizás es lo que lo hace poner, que es un personaje entretenido y no lo hace poner tan abajo. Sí, pero también me pareció que ahí hacen algo como lo opuesto a lo que hacen en el Storytrain. Porque yo los sentí medio fanservice y, ¿viste? Bueno, acá tienen a Poopy Bad Hole. Y tal vez también, de manera provocadora, porque uno esperaba que si pasaba algo con este personaje iba a ser importante y aparece sabiendo karate y no hace mucho. ¿Qué sé yo? Me pareció medio raro también la aparición de Poopy Bad Hole. Para mí es algo que yo te puedo discutir que es una de las razones por las que no me gusta. Queríamos tanto a Mr. Poopy Bad Hole. Sí, sí. El de los dragones igual sí, es cualquier cosa. O sea, no tiene el más puto punto. Yo siento que es uno de esos raros capítulos que lo vi como con el cerebro medio apagado porque era como nada me enganchaba. También es como una idea, o sea, es una idea como que se te están acabando las ideas, que Morty quiera un dragón, porque sí, pero no está hecho énfasis en eso, en tipo en que es una idea recontra muerta. Es lo que le dice en el capítulo de Vuelta, perdón, con la insistencia del fandom del capítulo de Vato Fácil de Episodes que Rick le dice eso. Cuando le insiste Morty con que haga el dispositivo ese para el juego, Rick le dice, ah, tus ideas fantásticas como querer un dragón. Eso ni siquiera es una idea, es querer querer un dragón. No me acordaba, ahora me haces acordar y en la propia temporada admiten que la idea del dragón es una cagada. Así que está muy bien, está muy bien. Te agradecemos, Federico, de vuelta por haberte copado en participar en este podcast. No sé cómo, no sé si vamos a esperar entonces que también salga el podcast de Kémese, de la cuarta. Tejémoslo con una incógnita, con un signo de pregunta al final. Dejamos el cliffhanger entonces. Claro. De Rick en la cochera, deprimido, y de Federico dudando si vamos a escuchar al staff de Kémese opinando de la temporada. Bueno, ya que decís eso, aprovecho para recordarles que a mí me pueden escuchar en mi podcast Kémese después de escuchar, que como decíamos recién, todavía no sabemos si vamos a hablar de Rick and Morty porque ya un poco las ganas que tenía de hablar me las saqué ahora, pero bueno, ahí hablamos de un montón de otras películas, un montón de otras series, así que nos pueden encontrar en Spotify como también a los chicos. y si nos quieren seguir y saber en qué andamos, en Twitter y en Instagram estamos también. Gracias muchachos por invitarme. No, gracias a vos, Fe, por coparte a participar y recomendar que justamente también escuchen Kémese después de escuchar, que es uno de los podcasts que también más nos han influenciado a nosotros para hacer el nuestro. Y una noticia importante que queremos darles es que para poder seguir haciendo este podcast que tanto nos gusta, decidimos abrir un Patreon, que es un sitio donde pueden hacer una pequeña contribución mensual y de esa forma ayudarnos a seguir haciendo este podcast justamente. Y además, con ese aporte que pueden hacer, acceden a una serie de podcasts especiales donde estamos repasando capítulo por capítulo las tres primeras temporadas de la serie, cosa que no habíamos hecho previamente. Y también algunas escenas eliminadas, chistes malos y demás cosas que nos dieron un poco de vergüenza, pero quedaron ahí y son divertidas. Esto lo pueden encontrar en Patreon, con E, patreon.com barra todosvamosamorir. Si vas ahora corriendo a aportar a Patreon, no solo vas a contar con nuestro infinito agradecimiento, sino que ya hay disponibles dos episodios de Todos Vamos a Morir, en los cuales ya estamos hablando de la primera temporada de Rick and Morty y vamos a estar subiendo uno cada dos semanas. Así que inscribite ya, aportá y tenés todo eso para escuchar. Por otro lado, en Spotify, en iTunes, en Apple, en Google, donde escuches, vas a seguir teniendo un podcast de Todos Vamos a Morir con una periodicidad mensual seguramente hasta que vuelva la serie con distintos especiales que tenemos pensados, con las noticias que vayan surgiendo, con más teoría falopa como siempre. Mientras tanto, nos despedimos diciendo... Nadie existe a propósito. Nadie pertenece a ningún lugar. Todos vamos a quemarnos y a morir. ¿Te gustó lo que escuchaste? Hay más en termo.com.ar Seguinos en arroba termopodcast.